Hola a todos, bueno como ya sabéis me operé la semana pasada de miopía, me habéis preguntado mucho bueno si en la clínica operaban para vista cansada, operan vista cansada, operan astigmatismo, operan miopía está en plaza España y se llama visión 10 espectacular el trato, tanto de las personas de recepción te explican todo muy bien tanto de las personas que te gradúan la vista, al final justo el día de antes de no el día de antes, no el mismo día de la operación, te vuelven a graduar los doctores para tener la certeza de que lo que salió en días anteriores es exactamente igual lo adaptan absolutamente todo, un trato por parte del doctor casado y de su hija operan los dos maravilloso así que yo estoy más que agradecida a la clínica visión 10 y no os lo digo ni os hago el vídeo porque me hayan financiado ni me hayan regalado nada, yo he pagado mi operación bueno, hablando sobre todo de mi caso, miopía y astigmatismo, sobre todo miopía que era para lo que yo iba hay tres técnicas, una se llama la SIC, es el láser el más común, normalmente se opera con este tipo de técnica la gente joven y con pocas dioptrías va alrededor de unos 1000 euros por ojo luego está el lente intraocular, es una lente que se mete dentro del ojito la intervención no es que sea más menos complicada, sino que es diferente y son unos 2500 euros por ojo aquí sí que hay un cambio económico bastante grande, una diferencia si es lo que vuestro ojo necesita, os aconsejo que esperéis, que ahorréis y os operéis bien es para gente más mayor de edad, de los 40-45 hacia arriba y con bastante volumen de dioptrías 8-9, etc bueno, pues yo con ninguna de las dos porque la SIC, el láser común, no me lo podía hacer porque mi córnea, tengo un defecto genético, estaba muy delgadita, más de lo normal y luego para lente intraocular no daba el perfil porque tengo 36 años, estaba por debajo en edad y por debajo de dioptrías tenía casi 6 ya en cada ojo, que es bastante pero aún así consideraron que era mejor otra técnica de láser que se llama TransPRK, que es especial para córneas finas hace un tiempo no nos hubiéramos podido operar la gente que tiene mi defecto óptico hoy en día sí ¿cuál es la diferencia? bueno, pues económicamente la ventaja es que sale como el láser que se llama LASIC unos 1000€ por ojo y he pagado 2000€ por los dos ¿qué es? bueno, todo tiene pros y contras en esta vida bueno, pues un poquito el contra, si es que hay algo porque el haberme podido operar, que ya os digo que en otros tiempos no hubiese podido ya es un todo, pero son todo ventajas aún así la recuperación es muy lenta tanto con la SIC, con el láser común, como con la lente intraocular la recuperación es bastante rápida, ronda alrededor de una semana para tener una visión prácticamente correcta o perfecta bueno, pues para problemas de córneas existe este tipo de láser la ventaja es que es una operación relativamente barata como la SIC pero tiene una recuperación muy lenta, alrededor de unos 3 meses ¿cuáles son hoy en día? después de una semana, estuve ayer en revisión mis sensaciones, mis sensaciones, aunque de dolor he bajado muchísimo cualquiera de las 3, son bastante molestas las recuperaciones, los posoperatorios hay como 3, en mi caso 4 días, casi 5, en los que me quería sacar los ojos o sea, es como un ardor por dentro, hay gente que le da como la sensación de arenilla mucho quemazón, como una inflamación interna entonces es molesto, aún así es 3 días, por luego tener muchísimos años de calidad de vida merece muchísimo la pena como os decía, con la trans PRK, que es el láser este nuevo que existe la diferencia es que la recuperación es muy lenta yo estoy encantada, todo va como tiene que ir en su transcurso de tiempo pero, bueno, pues yo tengo por ejemplo después de los días de molestias y dolores que para las 3 son así para los 3 tipos de intervención tengo muchísima resistencia todavía a la luz a las pantallas, los móviles, las tablets, el ordenador yo no puedo trabajar todavía me molesta muchísimo la luz tanto natural como interna de focos, bombillas, etc me sigue molestando bastante tenemos que ir evidentemente creo que esto es para las 3 intervenciones bastantes meses, aunque haga un día nublado siempre con gafas de sol al salir a la calle en cuanto nos molesta y ahora me las voy a poner en cuanto deje de grabar y por ejemplo, pues para las de trans PRK ¿qué se nota? pues por ejemplo yo al mirar por ejemplo a lo lejos lo típico de luces, los semáforos veo bastante mejor de lo que vería sin gafas, sin lentillas antes de operarme, pero sigo viendo casi como si fuera un ojo miope un poquito más distorsionado tengo al mirar hacia la luz pues veo como más blanquecino puedo ir sola por la calle quiero decir puedo viajar pero que sepáis que pues cada operación tiene su pro y su contra si podéis hacer la de la SIC que es la más rápida y la más barata pues mejor que no podéis si os ofrecen la lente intraocular pues fantástico también la recuperación es muy rápida lo único que es más cara que tenéis un defecto de córnea pues simplemente el poder el hecho de poderos operar ya es muchísimo y es una maravilla hoy en día aunque la recuperación vaya a ser más lenta lo que sí que os digo es que busquéis buenos profesionales la clínica donde yo me he operado es una clínica joven pero que ha crecido enormemente porque todo el mundo está contento es que no hay un comentario que sea negativo y yo es básicamente por lo que yo fui a informarme allí y me decanté ya desde la primera llamada que yo hice con ellos en operarme allí y la verdad es que atención maravillosa como os decía viene gente de toda España e incluso del extranjero a operarse ha crecido muchísimo así que si tenéis cualquier tipo de duda os aconsejo que llaméis si no podéis desplazaros pues simplemente en el sitio donde vosotros os encontréis buscar un buen profesional que os ofrezca pues evidentemente el planning más personalizado que sepáis que trans PRK el láser con el que yo me he operado no lo tienen todas las clínicas así que informaros bien porque si tenéis un defecto de córnea aunque tardéis tres meses en recuperar una visión perfecta y correcta es posiblemente dependiendo evidentemente de las dioptrías la que más se va a adecuar a vuestro ojo salvo que paséis alrededor de ocho o nueve dioptrías y en este caso tendréis que pasar ya a la lente intraocular pero no soy oftalmólogo así que eso os lo dirá el médico el doctor con el que vayáis a tomar la decisión de operaros como os digo en esta muchísima gente todo el mundo está encantado os la recomiendo al cien por cien en plaza España en Madrid y se llama visión 10 os iré contando más operan como os decía a vista cansada astigmatismo y miopía cualquier tipo de duda o si queréis que me informe que pregunte yo puedo puedo exponer alguna cuestión pero como os digo es mejor que vosotros mismos toméis la decisión de llamar de informaros y de que os comenten respecto a vuestro caso un besito y feliz día